hola muy buenas a todos compañeros de la iso soy dester de unidad fantasma hoy con nosotros nos acompaña nuestro fiel compañero mapache que está hoy afónico pero bueno no se lo vamos a tener en cuenta entonces bueno hoy vamos a traer manualidades manualidades by mapache como podéis ver aquí pues aquí está mi casco este es el que estoy utilizando yo que bueno ya hablaremos del casco y esta es la máscara entonces lo que vamos a hacer es un invento que hizo mapache en su casco me gustó y le he pedido que pues para grabarlo y para poder hacerlo entonces lo que vamos a hacer es acoplar la máscara al casco como pues pues eso es lo que nos va a contar ahora mapache entonces bueno pues nada le voy a dejar hablar y que nos cuente cómo lo va cómo lo va a hacer bueno pues lo primero que vamos a hacer vamos a coger la máscara y vamos a desmontar esto desmontarlo no vamos a cortar nada y vamos a utilizar estas piezas que vienen en casi todos los cascos en casi todos los cascos esta es la pieza que va aquí exactamente el estilo de este estilo de casco esta pieza va aquí encajada así y simplemente con presionar aquí sale totalmente entonces vamos a necesitar estas piezas vamos a necesitar una goma elástica que venden ferretería yo esta la tengo que es como de camuflaje más o menos y vamos a necesitar pegamento a ver aquí pues yo recomiendo un pegamento estilo superglue estilo de pegamento de pegado rápido bueno tenemos este tijeras y un cartoncito para dejar el pegamento vale pues lo primero de todo sería quitar estas estas correas esto para las personas que no queráis no queráis romperlo por si luego si mucha gente no lo hace principalmente porque piensa que se va que va a romper la máscara también es verdad que hay máscaras que vienen que vienen exactamente que vienen acopladas y que por narices las tienes que las tienes que cortar este modelo en concreto pues no 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 es así no no está no está vale bueno aquí tenemos la correa bueno sigue vale vamos a utilizar esta anilla para meter nuestra goma para unirla a la pletina lo primero de todo es coger la goma partirla más o menos por la mitad esto es una goma así y más o menos a ver esto es un poco a ojo luego en ferretería me imagino que te darán a un metro o no un metro como mínimo pero bueno simplemente coger un trocito chiquitito de eso así o sea de hecho utilizaremos menos yo para para mi casco cogí algo así luego no vais a necesitar mucho pero bueno lo primero es lo primero es cortar por la mitad y una vez que lo tenemos así lo primero que hacemos es pasarlo por esta pletina vale la pasamos al revés si puedo claro vale y el siguiente paso sería pegar con un poco de pegamento aquí vale esto lo hago antes de coger las medidas y de todo porque con a partir de esto es lo que vaya a coger la medida vale bueno entonces sería coger el pegamento y ir colocando poquito a poco una especie de filita por así decirlo cogemos pegamos cuerda con cuerda y eso sí tener muchísimo cuidado que el pegamento no se extienda hasta hasta la anilla claro sino luego no tiene para rotar justo entonces bueno hacéis así un poco para que coja fuerza y eso usar la llave ingresa que hemos tenido un pequeño inconveniente con el pequeño problema técnico no pero esto ya casi mira ya está y así quedaría vale bueno quedaría un poquillo así la pieza de chicos entonces lo que tenéis que hacer ahora es medir que me lo está explicando jacobo entonces como vamos a coger la pieza aquí vale esto a lo mejor es demasiado grande esto iría aquí iría aquí entonces se os quedaría más o menos vale se os quedaría colgando la la máscara la máscara entonces lo que tenéis que hacer ahora es mediros mediros la cara por así decirlo vale y ajustar la tira con su correspondiente medida entonces como yo llevo bomba me voy a poner el boom y ahora mapache me va me va a medir la cabeza así decirlo entonces pues bueno esto se ponte primero esta piecita entonces otro detalle es que tenéis tendréis que hacerlos con esto porque claro no todo pero luego es fácil esto es acostumbrarse entonces bueno sería colocar esto aquí vale lo voy a poner primero está sola para para arriba para que veáis cómo se mediría o cómo se pondría es bueno ponte la cara más o menos pero así y dime más o menos cuál cosa esto sería ver hasta que tú te sintieses cómodo entonces si lo quieres más tenso pues ahí justo no suelte no soltéis el dedo cogerlo con él con la misma medida y apretáis sacáis todo suelta tanto y esta sería la medida que nuestro compañero dexter querría entonces volvemos aquí con el pegamento y hacemos lo mismo exactamente igual presionamos tenemos una fila de pegamento y bueno pues ahora me pongo otra vez el casco vamos a poner bueno como podéis ver están a la misma medida más o menos y bueno ahora sería atinar un poco coges y bueno así es como quedaría suelto claro que pasa con esto pues entre si estás en tu respawn te lo puedes quitar para secarte la cara a beber agua lo que sea y en cuanto empiece la partida pues es tan fácil como te lo colocas así y ya está siempre me queda a la hora ahora ahora si tengo que tengan con la la calle el caso sería este y qué pasa que si dexter quiere ver algo a beber agua o bajarse simplemente la máscara pues sería así bueno señores pues nada eso ha sido un poquito todo así es como como quedaría vale principalmente como ya sabéis yo voy a empezar ya a llevar máscara al igual que casi los mismos de unidad fantasma sea senaco que está por aquí y bueno pues nada chicos eso ha sido un poquillo todo espero que os haya servido os haya gustado como bien hemos dicho pues obviamente este es un paso en plan pues así un apaño sencillo vale luego en vez de pegamento siempre podéis coserlo sin embargo lo lógico coserlo pero lo ideal sería primero pegarlo cogeros las medidas vale porque yo por ejemplo me la tengo que reajustar un pelín más y después ya coserlo vale para que afiancéis todo entonces bueno pues nada mapache mil gracias por haberme hecho todo el apaño por haberme hecho el apaño y bueno pues nada por aquí dentro de un momento aparecerá naco en cámara y bueno pues nada chicos eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo cuidaros mucho hasta luego hasta luego es que este bueno esta parte de la corta el toco asi nooo además la gopro tiene lo hemos liado que has dicho ah que lo has puesto al revés nooo 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 nooo